Mi amor, fíjate que hace poco vi en la noticia que acaban de tirar la nueva camiseta de Honduras y la verdad que esta calle no me gusta, ¿cuándo me vas a comprar la nueva? Ay mi amor, ahorita no puedo porque tengo muchas deudas en mi casa Ah, entonces qué, Jumpy caminan con la misma camiseta, voy a esperar hasta que vos pagues tu deuda Ay, pucha amor, entendeme, cuando tenga dinero yo te la voy a comprar Ay, no te enojes amor Mi amor, mira que bonitos están estos tenis Ay, sí amor, qué lindos están Mi amor, ¿y vos cuándo me vas a comprar un par de tenis? Ay amor, yo ahorita no tengo dinero Ay, vos se lo renegando de que no tienes dinero, ¿y entonces para qué trabajas Valeria? Amor, ¿y por qué me exigís tanto a mí vos? ¿por qué no trabajas? Es que a mí no me gusta trabajar y además si quieres andar conmigo me tienes que complacer o si no aquí voy a dejar esto, mejor terminamos No, 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 amor, vení, 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 calmate, mira, yo voy a ver cómo salgo este fin de mes y si me ajusta yo te lo voy a comprar Ajá, si te ajusta Bueno, voy a ver cómo te los compro entonces pero no te enojes, no te enojes amor Ay amor, tengo a nadie un fresco con esta gran calor ¿Y? ¿qué quieres que haga? Que me invites uno tan siquiera ¿Cómo? ¿me estás exigiendo un fresco? Qué barbaridad, yo me acuerdo que la ex que tenía no había necesidad ni de que yo le dijera nada porque me compraba tenis, camisa, me llevaba a la barbería, me daba hasta dinero y iba exigiéndome un fresco Ah, sí, entonces ¿por qué no vuelves con ella? Aunque no está mala idea porque ella sí me consentía la voy a buscar No, 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 vení para acá vos sos solo mío así que no te puedes ir mira, no te preocupes yo voy a invitar el fresco entonces Bueno, entonces déjate de cosas más bien porque yo estoy para que me consientan Bueno, pues vamos Vámonos cinco días de habernos dejado Cuánto lo extraño Angie, mi ex Todavía recuerdo cuando Angie trabajaba ahí noche y me complacía y me compraba todo lo que yo quería y Valeria nada que me compra peleando este fraco pero mejor lo voy a hacer ojitos Ay, te amo, te extraño, cochito mío Llámame, llámame para que salgamos Ok, está bien, ahí te llamo Te amo Uy, mi amor, te miro bien alegre hoy Y esa camisa es la nueva de la selección, ¿verdad? Sí, mi amor, la que te había comentado, mira, equilando ¿Y cómo la conseguiste? No te preocupes, mi amor Por ahí, mami, me la regaló mi mami Gloria Bueno Cuidado, mi amor, me manchan mi nuevo Jordan Vaya, ¿y esos quién te los regaló? Por ahí, amor Pero no le pongas importancia, mi amor Vámonos Ah, vaya Ay, qué raro que ayer no vi a Jampi Se me perdió todo el día Pero lo llamé ahorita y me dijo que venía en cinco minutos Allá viene Pero ¿y esa moto? Mi amor Jampi ¿Y esa moto? Es mía, mi amor, mira ¿Te gusta? Sí, está bien linda Pero Jampi, ¿en qué andas vos? No, no, no En nada malo, mi amor No te preocupes ¿Y cómo la conseguiste? Está bien raro esto No te preocupes, mi amor No le pongas importancia a eso Si quieres subiste, vamos a darnos un rol Bueno, está bien pues Subiste, mi amor Ay, mi amor Muchas gracias Qué gran regalo me acabas de dar Ay, mi amor Vos sabes que te mereces esto y mucho más Sin duda alguna Vos sos la mejor ex, Angie, que he tenido ¿Cómo? ¿Cómo qué ex, vos? Bueno, es que vos sabes que yo tengo novia, Angie No, no, no Pero tenés que dejarla ¿Vas a estar con alguien que no invierte en vos? Bueno, sí Porque Valeria nada que invierte en mí Yo me merezco lo mejor, vos Sí, tenés que dejar esa colocha fea, vos Bueno, está bien pues Vamos a regresar, mi amor Y voy a dejar a esa colocha que no invierte en nada Qué lindo Qué raro que el Jampi se me ha perdido estos días Vos Jampi ¿Y qué haces tú en subir en esta moto, vos? Vos, cangrejo Bájate de nuestra moto, vos ¿Cómo que bájate de nuestra moto, mamita? ¿Quién crees que le compré esta moto a Jampi? Fui yo Los tenis y la camisa, ¿quién crees? ¿Decile, Jampi? Sí, mi amor La verdad es que es lo que he estado invirtiendo en mí ¿Es en serio, Jampi? O sea que mis sentimientos no valen nada Ay, mi amor Estamos en el siglo XXI ¿Vos qué crees que los sentimientos valen? Nosotros necesitamos una mujer que inviertan en nosotros Decile, Jampi Y otra cosa Ya no podemos andar Porque ya encontré a alguien que invierte en mí Y ya sabes Si vos no vas a invertir en un hombre Hablamos nunca Hombre, mi amor Lo perdí Todo por no invertir en un buen hombre